Hola amigos, gracias por acompañarnos. El día de hoy les voy a mostrar un poco lo que fue nuestro viaje a Guadalajara. Venimos a una boda y aprovechamos para pasearnos y conocer y comer muy rico. Espero les guste el video. Gracias. 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 ¿Qué es un tazón? Un ramen. ¿Quieres un ramen, compadre? Parece un ramen. ¿Pongo el rizón? ¿Y la tercera, para qué sería? Para el joven de ella, por favor. ¡Me voy! Se los pongo rizón. ¡Me voy! ¡Se los pongo rizón! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Jajaja! Tienes que chica el tequila de un trago y luego se toma gente. ¿Está bueno? ¡Muchas gracias! Así no va. ¿De qué dijiste que era el popote? De agave. Biodegradable. Siempre cuidando el ambiente. ¡Jajaja! ¡Hola! A ver, yo lo quiero probar. ¡Salud! ¿Qué tal? Está bueno. Y está rico. Qué rico. Es que... Es que... ¿Qué opinas de la reproducción de Mokyo? Sobre lo del... Ah... Eso no sabe que se hacía. ¡Jajaja! Yo tampoco, pero... Vamos a hacerlo, a ver qué pasa. ¡Jajaja! Para eso está el plato, para poner esto para exprimirlo. ¡Jajaja! A ver, qué tal, ¿no? A ver, qué tal, ¿no? ¡Chale! Hasta eso es muy... ¡Muchas gracias! No, yo lo he tomado... LA que pasó esto no basta hasta el menos... Un plato... Chale! ¡Canada, Crac τον Torno! ¿Hoyتran esta serie? ¡Gracias! Hola, bienvenido. ¿Qué transformación es para ustedes? Ah... ¿Quieres ni cómo a pedir? Me ponen en serio, los chips... ¿Lichis? Chiiiiiis! Esa es el riso. Qué rico. ¿Cuál es? Risos. Digo... Perreo. Otra? Perreo. Perreo. Y otra? La otra es hermosa? Sí. Hermosa. Trabajando. Tras, güey. Un pata, güey. Un pata. Un pata. ¿Está rico? Es un pata. Un pata. Un pata. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es un pata. ¡Más, amás! Un pata. Está bueno, ¿verdad? Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy a gusto el clima, muy agradable. Y aquí está la catedral. Muy bonita y muy grande. Y allá va mi bella familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Siéntate, siéntate. A ver, tres brincos, cala acá. Uno, dos y tres. Saca la pistola y ¡pa! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Guau! ¡Uno más! Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Espero les haya gustado. ¡Mami! ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.